¡Coge la cámara aunque sea! Este niño se ha puesto vaselina, pero se ha puesto una vaselina con pintaladio Me voy a poner como un croissantillo, así Me río porque... ¡Qué rico, tío! Y nos partimos de risa porque es súper gracioso Y por la procesión de mi pueblo no os lo voy a enseñar Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es domingo, es como las 10 de la mañana ahora Nos levantamos a las 7 y media Pau se puso con el trabajo Y yo me puse a hacer deporte, que mira, todavía tengo aquí todo Luego me duché, he estado recogiendo un poco Y digo, bueno, voy a coger la cámara Si no, no voy a empezar el vlog nunca Ahora voy a preparar el desayuno, que todavía no hemos desayunado Terminar de recoger aquí y a las 12 por ahí Empieza la cabalgata esta del orgullo Y iremos a verla Estoy muerta y me acabo de levantar, ¿eh? Literal ¡Buenos días! Hola, ¿está muy bien? Yo al desfile, que voy a desfilar Voy con el chándal de ir por casa, tío ¡Qué rico, ¿no? Sí, me falta crema de cacahuete, pero no tengo Bueno, ¿qué hacemos? No se ve nada, se ve muy oscuro Ya está Pau tuneándose el bizcocho A veces le ponemos crema de cacahuete Como no tenemos, le está poniendo Tajini Que es el que uso para hacer el hummus Para los que no sepáis lo que es crema de sésamo Y ahora más miel Ya lleva miel el bizcocho, ¿eh? ¿No quieres más dulce? Yo quiero un poco de dulzor en mi vida Es que me gusta mucho la combinación del Tajini con miel ¿Alguna vez me la dijiste...? Yo no te la he dicho Sí, me la dijiste tú ¿En serio? Creo que lo empecé a probar cuando hacíamos los gofres Ah, sí, ahí sí Algunas que hemos hecho gofres de chaga Tajini con miel Pero a mí no me gusta el Tajini con miel ¡Buenísimo! En serio, probarlo Ya he terminado de editar el vlog Subirlo Me he maquillado y todo Creo que voy muy puesta O sea, él va en pantalón corto Y en esto Yo tenía muchas ganas de ponerme este vestido Y me he dado cuenta en el vlog de hoy Que es el de la compra vintage Donde os llevo a la tienda de segunda mano Y os digo que me voy a comprar un vestido y no sé qué Pero he visto que no lo he enseñado Entonces me había puesto este vestido Mirad, os lo enseño Con el volantito Lo único que tiene es que por aquí me hace bastante bolsa Pero bueno, en verano a ver si me lo arregla mi abuela Pero que me parece monísimo Y tenía muchas ganas de estrenarlo Me lo he puesto y he dicho Eh... Bueno, es que miradme al lado de Pau Como que yo voy muy puesta, creo, para ir a eso Y tú no, ¿no? ¿Me cambio? Eh... Tú verás No, en realidad me apetece ir así Voy a ir así Estoy vestida y todo Paso de pensar que me voy a poner Pau Última, ya estás a las dos y media Hay que salir ya de casa ¿Qué te vas a llevar? ¿Qué te vas a llevar? Vale Yo no quiero llevar la mochila La vas a llevar tú, ¿no? ¿Qué te vas a llevar? Entonces también Hay una lata de garbanzo en la mochila Eso te habéis ido a la compra Y no habéis la sacado Ya estoy poniendo este sitio Bueno, pues eso Voy a prepararme un bolso Y nos vemos en el desfile ¡Gracias! 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 Pues ahí hemos dejado todo el humo bollón No ha acabado todavía Pero le queda nada para acabar Tenemos hambre Y queremos irnos a comer No queremos esperar A que se acabe todo Para que esté todo el mundo en plan En la misma situación, ¿sabéis? Y que haya colas en los restaurantes y tal Y vamos a... Ya, 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 gente, ahora Ya Estamos al lado de casa Sabemos los restaurantes que hay Pero no nos apetece ninguno Y tampoco nos apetece ir a casa A cocinar Entonces no sabemos lo que vamos a hacer Igual más para abajo Por la octubre En plan, al lado del dry hop Ahí hay ellos los cuatro ¿Al lado del dry hop? Vale, pues vengamos por ahí Sí, sí Vale, pues andamos un poco para allá Ahí ya está Eh, tío, yo no sé si debería llegar a casa A comprar unas chaquetas Yo tengo frío Es que llevo todo el viaje este Con los pelos de gallina No sé si se ven Ay, mira, hay terracita, Pau ¿Qué eres aquí? Vale, pues ya hemos encontrado sitio Pues ya no tenemos sitio Hemos entrado a pedir una mesa Y dice por lo bajín y un camarero It's close Y nosotros, ¿en serio? El caso es que, bueno, vamos a buscar restaurante Sobre el parade Vamos a contar cosas ahora Que tenemos un rato para andar, ¿no? A ver, cosas curiosas Yo justo ayer lo hablé con mi hermano A ver si me había pasado yo de lista Porque yo no he estado en el de Madrid Y yo me acuerdo que el año pasado Mi hermano decía cosas Hacía comentarios En plan de que era diferente Pero quería asegurarme Antes de ponerme yo aquí en internet A decirlo a los cuatro vientos Igual estar equivocándome Me confirmó que él Sí que lo ve como más reivindicativo Aunque luego haya fiesta y todo Él piensa que en su momento En Madrid también sería reivindicativo Y todo eso Pero que ya se ha quedado como una fiesta Para celebrar Yo no sé qué tipo de carrozas O qué tipo de gente o asociaciones Desfilan allí Aquí, por ejemplo, desfilan No hay nadie que no desfile Bueno, primero desfilan Como todas las autoridades En plan la policía Los bomberos Este año yo no los he visto Igual habían pasado ya Cuando nosotros hemos llegado El alcalde, no sé qué Desfilan como las autoridades Tipo la procesión de mi pueblo Que está delante del alcalde Pues aquí igual Y luego hay empresas de todo tipo Había empresas de abogados Estaba el Walgreens Estaba el super que hay aquí Justo que acabamos de pasar por la puerta El Juvolosco Gimnasios El supermercado Mariano El equipo de los caps El equipo de béisbol El hockey Iglesias Que a mí eso por ejemplo Me llama un montón la atención Siempre hay como un poco de controversia Y aquí Aquí es totalmente lo contrario Estaba la diócesis de Chicago Y luego en plan todas las islesitas En el mismo grupo Y ya van camisetas en plan de Yo también estoy hecho a la imagen y semejanza de Dios Dios quiere a todo el mundo Todos somos iguales Había una asociación de profesores Y decían que había que educar Para querer a todo el mundo Educar para respetar Por supuesto se hace campaña política En plan de que están Todos los que se presentan A gobernador Yo qué sé Todos los que están por aquí Y la política como del estado Pues todos con sus campañas ahí Apoyando la causa Y la gente repartiendo pegatinas Repartiendo no sé cuánto Volviendo a lo de las iglesias Cuando estaban desfilando todos Olía un montón de iglesias Si de repente hemos visto a un tío Con el plan con incienso ¿Cómo se llama eso? No sé cómo se llama el aparato que lo suelta Pero sí Pero con eso ¿Qué hace así? Se leía un montón O sea era... Le digo ya Pau ¿Fue la misa o no? Nada, agradecer a todos los que han desfilado Porque saben que me gusta mucho el color dorado Y me han dado este collar dorado Así bueno Luego partes negativas de esto Es que la gente La gente está loca Está súper eufórica No sé si borracha Bueno no sé si las que había detrás No estas estaban bebiendo o no Pero tío Se motivan muchísimo Que se me estaban bebiendo Porque de hecho Me han echado el savenas por encima Así que me ha enfadado En plan de tío Me han reventado un savenas en la pierna Y toda la pierna la llevo pegajosa Todas las chanclas O sea la sandalia esta también súper pegajosa Me tiran la liza por encima Y nos partimos de risa Porque es súper gracioso Eh... Se matan por un collar O sea tiran un collar Y parece que están tirando No sé Ajá Cosa que lanzan de hecho Estos collares O sea nosotros cuantas veces hemos tirado Porque en plan de que cogemos Incluso yo este lo he cogido Que lo han lanzado Ha caído al suelo Nadie lo ha visto Y lo he cogido yo en plan de... Eh... Lo cojo ¿No ha dicho Raquel lo quiere? Digo no O sea digo Tenemos en casa como tropecientos collares Ya no los tenemos porque los tiramos de hecho Ahora mismo creo que collares estamos a uno A uno A uno pero de oro eh De oro Que voy a parar esto Porque me voy a quedar con un hombro Del tamaño de... Un armario No exagerado Mirad como se lo toman de en serio Esta peluquería Por ahí con las pegatinas de... Como que digo que todos decoran verdad? Las tiendas, los restaurantes Esa tienda de pasteles Mirad que escaparate tiene Pues ya estamos en el restaurante No os enseño a Pau Porque se ha ido al baño Porque él siempre que llega a la comida Se va al baño Y han llegado ahí unas yozas Y nada le estoy esperando Y digo bueno pues mientras os cuento O sea hemos llegado Como diez o quince minutos andando de casa Para ver si había restaurantes abiertos Pero nos hemos topado Con que seguía por ahí la cabalgata esta Entonces no podíamos avanzar Y dando la vuelta Había un montón de restaurantes cerrados Y hemos acabado en el sitio de sushi De enfrente de casa Que siempre estamos En un momento hemos dicho Bueno nos vamos a casa Pero iba a ser un collo Tendríamos que ir al super Luego cocinar no se que Y ha sido como Bueno ya hemos decidido Que vamos a comer fuera Pues ya comemos fuera Hay que ver como le gusta a la niña Las yozas Me encantan Me encantan eh Me suelta Me suelta A ti lo que te gusta es lo del medio ¿No? Esto Y digo sí Justo eso es lo que me gusta Mirad lo que se ha pedido Pau Salmón con teriyaki Tiene pintón eh ¿Estás contento? Sí Eso se da mame Que eso ya sabemos que te va a gustar Yo creo que sí te va a gustar Tiene buena pinta Tú a lo tuyo Que yo tengo trabajo Sí Ya hemos salido del restaurante Podéis escribir en los comentarios ahora mismo Donde pensáis que estamos yendo ahora Antes de ir a casa No hemos pedido postre en el restaurante O sea ya son muchas pistas eh Que se te ha levantado la espalda Estamos yendo a comprar helado Para tomar el postre ya en casa Y yo ponerme un edredón De pleno invierno Que frío Así como veis el solazo No sabéis el frío que estoy pasando O sea el sol no hace En el sol no O sea no hace frío Perdón Pero cuando vamos andando En cuanto te metes ahora mismo en la sombra Hace frío Hace fresquillo Bueno Pau Tú ya vas más tapado que yo Hace fresquillo Genial No tengo frío Perdón tío Me estáis escribiendo en los comentarios Que me corto la cabeza Pero es que no me doy cuenta Supongo que es de aguantar tanto la cámara Está todo el mundo lleno de purpurina Muy guay tío Hoy hubiese sido el día para disfrazarlo Y no nos hemos disfrazado Pau ¡Eso sí que sería mi mejor regalo! ¡Mirad! Creo que me voy a pillar esto en plan Para picotear un poco Qué ricos tío Qué más son Estamos en el pasillo de la perdición Hemos pasado por el pasillo mal Sí Definitivamente Estamos viendo casi todos los helados Para ver lo que llevan Cada vez que se abre esa puerta Flipo del frío que hace Ese tampoco, ¿no? Pues nada, pues déjalo Pero bueno, si no coge el que quiera Me río porque justo estábamos leyendo comentarios de YouTube Y una de vosotras pone ¿Qué tía? Le dice elige la que quiera Y luego... Y luego al final cojo la pizza que yo quiero Por eso me río que he hecho lo mismo ahora Porque sé que va a coger un helado Y luego le decís Bueno, yo mejor me cojo este Tío, podéis ver este que lleva oreo y chips a hoy mezclados ¡Oh no! Una ida de olla, madre del señor Pero bueno, Pau ya cogió uno Así que ya no hay vuelta atrás ¿Qué, vas a coger leche? Sí ¿La de Anacardo? Sí Estos tomates son mis favoritos No, es que ha puesto ahí los kiwis para coger la bolsa Que justo tiene lo de coger las bolsas detrás Qué tonto eres, tío Me encantan estos tomates, tío, ¿verdad? Guapo ¿Otra bolsita para qué? Para mis naranjas Lo que puedas llevar sin bolsa, llévalo sin bolsa, Pau Sí Pero es que no hemos cogido ni canastilla ¿Cómo lo puedes llevar, bonita? O sea, te puedes enfocar a ti Te puedes enfocar tú si quieres Te puedes sujetar Estaba con la cámara así Mira, no te olvides el helado, que es lo más importante Mira, tenemos ahí el helado Pau con la naranja Y yo aquí, así ¿Dónde esperas, Fabric? Te voy a hacer el palo, ni porfa, que se me está escurriendo todo, Pau, dale prisa Pau, por favor, compré naranjas tienes, vamos La naranja no venga, porque es que tú me las robas Por favor, dale prisa Se me está cayendo todo con la risa Pues hay que coger plátanos todos los días, vamos fácil No, los plátanos están súper verdes, ya los compro yo mañana O sea, Pau, no puedo, eh No puedo No puedo No puedo A ver, Pau, de no hacerme meter los algodones de la cara aquí con los kiwis Tío, me ayuda Coge la cámara aunque sea Verás qué tanganazo va a pegar la leche Los palos no están súper verdes, Pau, quieres cogerlos Pues si hay alguno que no esté verde, sí Pues coge eso, a ver No me los coge de esos enormes, porfa Eh, sí Maravilloso Hola de nuevo, me levanté Enviarme de ropa, como veis Llevo un pantalón de pijama de invierno Y una sudadera Porque me estaba quedando helada Mientras veía la serie Que por cierto se llama The Fog En español, La Caza Está muy guay, la protagonista es el mismo de 50 sombras de Grey Pero aquí no os va a gustar tanto el personaje Me quedé dormida un poco Con un hambre, de eso que os digo que yo La siesta me levanto muriéndome de hambre Y me estoy haciendo dos tostadas Jamón serrano y queso Bueno, no es jamón serrano Es proschuto Pau el viernes para cenar Se compró eso para él Hoy el día del señor Hoy seguro que engorda él y yo no Hoy está perdonado Sí, creo que es lo peor de dormir Sí, está para mí Me quiero comer el mundo Qué rico, tío A ver dónde os como ¿Pone aceite? Oh, Dios Vamos a ver a España Qué pintón, por Dios ¿Qué os parece? ¿Os he dado ganas de comer tostadas de jamón y queso? ¿Alguna o no? Voy a comérmelas mientras termino de ver el capítulo Y me voy a poner a editar los blogs siguientes Acabamos de salir de casa Aquí se va limpiando Pau los labios Porque le he dado un beso Y le digo al ratillo ¿Te has pintado los labios? Porque lo estaba mirando En plan de Este niño se ha puesto vaselina Pero se ha puesto una vaselina con pinta labios Tiene los labios pintados así como Como los llevo yo, vaya Pau ya estaba con la cabeza como un bombo Y ha dicho Mira, necesito ir a darme un paseo Y como quería cortarse el pelo toda esta semana Y nunca hemos ido Pues hemos salido ahora a cortarse el pelo Porque sí En este país Los restaurantes cierran a las 4 Un día que está todo el mundo en la calle Los días festivos Muchos restaurantes Que cierran el día de fiesta Y sin embargo luego Las peluquerías te abren hasta el domingo El banco te abre el sábado No sé tío Tienen cosas También algunos ¿Algunos bancos también? Sí Pero en plan con horario reducido En plan que cierran las 3 Bueno, pero eso es lo que pasa en España Un día normal Que te cierran las 3, ¿no? Sí, ¿no? ¿verdad? Fiestote La gente está muy graciosa Algo que me gusta bastante de aquí De plan, este tipo de fiestas De Estados Unidos, ¿no? Ajá En plan, que hay un montón En plan, tiene un montón de días Que empiezan a beber temprano Un partido de béisbol Sí Y esa laguna de la tarde Pues quedan siempre antes para beber ¿No? Estoy pensando en Detroit, por ejemplo Que en el parking al que fuimos Que está medio derruido Pues ahí en ese parking Las dos veces anteriores en que he ido Había en plan Partido de béisbol O de baloncesto O del que era Pero que quedaban ahí gente En plan con sus camiones Que no son camiones Era... Como pick-up de estas camionetas De estas de Pintor Con las bebidas detrás Con la barbacoa encendida Todos bebiendo Sí, es como que el día entero Es de celebración Es lo que le llaman el pregame Es como el... El prejuego Sí Hasta ahora sí que sí Llegamos a la peluquería Y ya... No sé si después de la peluquería Tendré que ir a escallarme el brazo O sea, se me va... Que siento una tensión aquí En serio, me voy a poner como un croissantcillo Así De cuatro... Venga, anda Ahora volvemos Ahora ¿Qué os parece el ambientazo que lleva ese con la moto? Mira, 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 mira ¿Qué os parecen las mechas que le han echado a Pau? Estaba en la peluquería cerrada Pues el cierre era así Sí, igual hemos ido muy tarde Pero claro Nos sonaba que habíamos ido a que se pelase el domingo Y hemos dicho Como que no está abierto Estamos yendo a casa porque Pau se está mareando No sabemos lo que le pasa Pero dice que le timbran las piernas Y encima el tonto me dice Creo que es del disgusto de no haberme cortado el pelo Y digo Pau Dice que no hombre, que broma Vamos a casa y te relajas Dice, vale uku es Crazy Wow, lo de los Los motoristas Est balance de The Walking Dead ¿Que ha sido? El año pasado había vividos Y donde está OWAS No lo sé No sé pero yo cuando he visto a Lucille El palo Digo ¿Qué? Que están disfrazados de The Walking Dead Awesome, gracias Ha sido super chulo Hola, soy un americano random, hola Mi nombre es Cari y estoy apoyando en Brasil Eso es todo lo que tengo Sí Si ustedes ven de Brasil, eso es lo que te apoye Lo que eres de Спасибо Es como si lo pensas que hablan No, eso no ¿Qué? Debería pensar que.... Homosexuales, Cari Eso es todo lo que lo sé Qué horror de TacoBells Yo quisiera TacoBells Eso es todo lo que sé en español No, hey, estoy muy desculpada ¡Lo siento! ¡Sí! ¡No me dais! ¡Como va esta! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo está mi cena? Bueno, es que no va a ser ya bien Está preparada con mucho cariño ¿Cómo está el pepino? ¡Hola, buenísimo! ¡El pepino! Sí, ¿verdad? Lo he criado yo ¡Qué bueno! ¡Ay, qué gracioso! Estamos aquí sentados ya en el sofá Cada uno en pijama Bueno, sentado en el sofá estoy yo Ahí está Pau comiendo Estamos viendo una serie que veíamos antes Se llamaba Imposters Espérate, le voy a bajar voz Porque no me van a oír nada Estamos viendo una serie en la que nosotros estábamos súper enganchados Os acordaréis que este invierno os decíamos Tenéis que ver Imposters, tenéis que ver Impostores El caso es que nos encantaba Y la dejamos de ver porque nos quedamos sin capítulos O sea, vimos la primera temporada y la segunda no había salido Y hace un tiempo salió la segunda temporada Y Pau no quería ver siguiendo la de The Handmaid's Tale No sé, porque dice que se ha perdido Entonces dice Vemos Imposters y digo Bueno, Pau está ahí cenando y yo no voy a cenar Porque es que en realidad comí un montón, Pau Porque me comí el helado cuando llegué Y luego me quedé dormida, no sé qué No sé cuánto Y cuando me desperté para merendar Me hice las dos tostadas esas que viste O sea, yo las siestas son mortales Me levanto pero enmayada En plan que me puedo comer un camello El caso es que yo comí un montón Pau no se comió ni helado ni nada Y el pobre tico estaba enmayado De hecho le he preparado yo la cena Y mientras él se gustaba Y me dice Qué raro que no te hayas preparado nada Mientras preparaban la cena Porque yo soy la típica Me dice ¿Quieres comer? Y te digo No, no, no tengo hambre ¿Quieres cenar? ¿Qué va? No tengo hambre Pero cuando te veo a ti con el plato de comida Te cojo un poco O ya me da hambre En cuanto veo la comida me da hambre Y me ha dicho eso En plan Qué raro que me hayas preparado la comida Y no te hayan dado ganas de comer Y ya está Que me gusta a mí este momento del día Pau En plan Que nos ponemos el pijama Nos sentamos en el sofá Ya en momentos series Y al rato nos vamos a la cama En plan Ya sueño Qué gustico, ¿eh, Gordi? Diría El mejor momento de la semana Sí El mejor momento de la semana Y de cada día Porque es como ya Está relajado Todo ya está hecho ¿Vosotros? ¿Cuál es vuestro momento favorito Del día O de la semana? Yo creo que todo es el mismo, ¿no? Cuando llega la calma Ya en plan No sé O después de hacer deporte Y comer o desayunar También me gusta a mí mucho El caso es que, bueno Dejamos a Pau tranquilo comiendo Y yo tranquila viendo la serie ¡Hala! Luego despido el vlog Hora y media después Vamos a cerrar el vlog Porque hemos estado viendo la serie Y ya justo Vamos a cerrar el vlog Y vamos a cerrar semana Ya son los últimos minutos Ya nos íbamos a la cama Y hemos dicho Venga, cerramos el vlog Antes de que se nos olvide Os mandamos un beso enorme Que esperamos que os haya gustado el vídeo Que hayáis pasado un rato agradable con nosotros Que nos dejéis comentarios Que os suscribáis Que les deis like Y que nos vemos en el siguiente Ah, una cosa Dejad en los comentarios Si preferís que cambiemos En vez de miércoles y domingo Lunes y jueves Vídeo, ¿vale? Si estáis contentos Con que haya vídeo Los domingos Con esto yo en mi coche Hasta miércoles 8 menos 1 Adiós Adiós Adiós